Júbilos a nuestras voces, se le vemos con fervor para dar la bienvenida a los siervos del Señor. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová para bienes no fingidos la congregación nos da. Bienvenidos los heraldos de la fe y de la verdad aquí en nuestros corazones hoy les brindan amistad. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová para bienes no fingidos la congregación nos da. Bienvenidos los soldados de la dueste de Jesús los que luchan denodados por el triunfo de su luz Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová para bienes no fingidos la congregación nos da. Uno solo es nuestro anhelo, trabajemos con tesón para hacer que el Rey del Cielo reine en cada corazón. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová para bienes no fingidos la congregación nos da. para bienes no fingidos la congregación nos da. Para bienes no fingidos la congregación nos da. Para bienes no fingidos la congregación nos da.